El álbum y figuras ya está a la venta, este tiene un módico precio de tan solo 60 córdobas y el paquete de 5 figuras de 35 córdobas, dicho álbum se completa con apenas 654 figuras. ¡Qué emoción tener a todos sus jugadores y especialmente a los que más siguen en una colección como la de Panini 2020! Una colección de lujo y lo mejor, muchachos, muchachas, aquí porque aquí todos somos jóvenes con la pasión del fútbol, ¿sí o no? Lo mejor, ¿saben qué es lo mejor? Porque cuando yo era joven hace poco, tal vez hace unos añitos adolescente, a mí me encantaba coleccionar de todo y pues no tanto del fútbol porque en ese momento no era tan apasionada, ahora ya un poco más. ¿Y saben qué sucedía? Nunca encontraba las tickets finales, siempre hacían falta tickets en las colecciones, no sé si lo recuerdan, siempre los que hemos coleccionado. Pero la mejor noticia entre todas las que se han dicho aquí es que este álbum de Panini, gracias a Ocal y a todas las empresas que nos hemos sumado, eso no pasará. ¿Usted completará su álbum, su álbum, perdón, 100%? ¡Claro que sí! En Claro Nicaragua, todos los que en Claro Nicaragua, en sus centros de atención al cliente, compren una recarga de 100 Córdoba y un chip, se le estará regalando su sobrecito de ticket. La colección estará vigente hasta el 30 de agosto del 2021. Se garantizan de que tenemos en este país el total de feruditas para poder llenar el álbum completo. Ese es parte de nuestro compromiso y parte de la formalidad y la sede de A. Noticias 12, Darlen Tellez.